qué tal amigos hoy tenemos el vídeo número 6 dedicado al presente de los verbos regulares terminados en ar hoy tenemos 12 nuevos verbos regulares que terminan en ar y vamos a hacer una clase bastante práctica acerca de cómo vamos a conjugar estos verbos en tiempo presente empezamos con el verbo invitar en presente nos va a quedar yo invito tú invitas ella usted invita nosotros nosotras invitamos vosotros vosotras invitáis ellos ellas ustedes invitan jalar yo jalo tú jalas ella usted jala nosotros nosotras jalamos vosotros vosotras jaláis ellos ellas ustedes jalan lavar yo lavo tú lavas él ella usted lava nosotros nosotras lavamos vosotros vosotras laváis ellos ellas ustedes lavan limpiar limpiar yo limpio tú limpias él ella usted limpia nosotros nosotras limpiamos vosotros vosotras limpiáis ellos ellas ustedes limpian llamar yo llamo tú llamas él ella usted llama nosotros 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 nosotras llamamos vosotros vosotras llamáis ellos ellas ustedes llaman llamar yo llego tú llegas él ella usted llega nosotros nosotras llegamos vosotros vosotras llegáis ellos ellas ustedes llegan llenar llenar yo llenando llenar llenar yo lleno ayer llenar Llevar. Yo llevo. Tú llevas. Él, ella, usted lleva. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras lleváis. Ellos, ellas, ustedes llevan. Llorar. Yo lloro. Tú lloras. Él, ella, usted llora. Nosotros, nosotras lloramos. Vosotros, vosotras lloráis. Ellos, ellas, ustedes lloran. Mandar. Yo mando. Tú mandas. Él, ella, usted manda. Nosotros, nosotras mandamos. Vosotros, vosotras mandáis. Ellos, ellas, ustedes mandan. Manejar. Yo manejo. Tú manejas. Él, ella, usted maneja. Nosotros, nosotras manejamos. Vosotros, vosotras manejáis. Ellos, ellas, ustedes manejan. Marcar. Yo marco. Tú marcas. Él, ella, usted marca. Nosotros, nosotras marcamos. Vosotros, vosotras marcáis. Ellos, ellas, ustedes marcan. Bueno, hemos regresado al primer verbo, el verbo invitar, de este grupo de 12 verbos. Recordemos que este es el círculo número 6 del presente de los verbos regulares terminados en AR. También recuerda que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual de Teachers Pay Teachers. Aquí abajo te dejo el enlace. Y si deseas adquirirlo, puedes visitar la tienda y ver todo el material didáctico que tengo para enseñar y para aprender español. Nuevamente, gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en el próximo video. Video número 7 con más verbos regulares terminados en AR. Hasta la vista, amigos.